que han trabajado en la construcción de un proyecto alternativo de nación, en el sostenimiento de una causa que hoy más que nunca es necesaria y valiosa. En ella, la historia vuelve a ofrecernos la oportunidad de recuperar la palabra, de recuperar México. Bienvenida sea, pues, una nueva asociación civil, una nueva y vieja palabra que invoca el espíritu de todo un pueblo. Porque cuando decimos morena, decimos hermano, decimos pluma de quenzal, decimos río, decimos pueblo, decimos manto de estrellas, decimos árbol, decimos lluvia, decimos maíz, decimos paz, decimos lijol, decimos flor de carabaza, decimos sol, decimos luna, decimos llena. decimos cantos, decimos abuelos, decimos hijos, decimos amor, decimos vida, vida renovada, vida digna, viva dichosa, viva compartida libertad, que viva Morena. ¡Viva Morena! ¡Moderna! 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 Vamos a dar ahora la palabra a un empresario, Fernando Turner. Él es empresario de Monterrey, presidente de la Cámara Nacional de Presencia. Gracias por ver el video.